Y sigue la cumbia 5, 9, 3 Leocito Sube, sube, sube Don Mario, Don Mario Tráigame, tráigame más cerveza Don Mario, Don Mario Tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar Tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar Tráigame, tráigame más cerveza Oiga, Don Mario Dos cervezas más, por favor Que el doctor Montalbán la paga A su salud, salud 5, 9, 3 Leocito Don Mario, Don Mario Tráigame, tráigame más cerveza Don Mario, Don Mario Tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar Tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza Y sube Y sigue la cumbia Cinco, nueve, tres Y esto es para ti mi amor Para ti que pone mala cara Escucha mujer Ya me voy por siempre Para no ver tu mala cara Y aunque tanto me aborreces Tal vez nunca me has querido Ya me voy por siempre Para no ver tu mala cara Y aunque tanto me aborreces Tal vez nunca me has querido Y tal vez nunca me has querido mi amor Pero esto es para ti Sube, sube Y sigue la cumbia Leosito Ya me voy por siempre Para no ver tu mala cara Y aunque tanto me aborreces Tal vez nunca me has querido Ya me voy por siempre Para no ver tu mala cara Y aunque tanto me aborreces Tal vez nunca me has querido Oye cuerpo soltero Trago pide Una noche de placer pide Sigue la cumbia Cuerpo soltero Porque no descansas Noche y noche Pasas mala noche Ese cuerpo mal agradecido Noche y noche Pasa mala noche Ese cuerpo Trago y trago pide Noche y noche Pasa mala noche Ese cuerpo Pide que le entreguen Una noche Llenos de placeres Y es solamente una noche Mi amor Una sola noche Con tu reucito Cinco, nueve, tres Música 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 Música